Go Peace Yo vengo de mero abajo Aprendí a cuidarme de quien yo mis pasos Por eso nadie resalto Todos se tiran y hunden el barco No los entiendo carajo Si alguien la pega quieren verlo abajo Por eso forje mi santo Y le puse alas pa' volar muy alto ¿Cuántos son los que me quieren tumbar? Tírenme, tírenme, no va a importar Ando dispuesto a pegar y volar No me quedo abajo, quiero progresar A veces nada, otras veces de más Un de una chela al otro no sabrán Me hablan de casa, dicen ¿dónde estás? Haciendo más feria pa' llevar el pan A mí no me digan lo que tengo que hacer Hago lo que hago y solo yo sé por qué Préstame esa madre que la voy a prender Quieren abetecer el rim, pues ahí le va a llover Quieren ver a los de la mera mata Quieren pegarla, consuman mi rama Quieren la guerra, acércate a mi plaza Si ando en la calle es pa' hacer más plata Nada me importa y no me va a importar Busco la cima y lo voy a lograr Nada es de agrapa, sufre y pa' llegar Síganme los buenos, no voy a parar Soy un alquimista, convierto en oro la pista No agradezca nada, esto es labor altruista en vista Que está puesta a la pista, la fiesta ya pesta, está lista No podrás con la dosis te psicosis de esta rista Que este narco líricista sobre el sonido administra Solo me la pera para sonar más realista Son negros confundidos con comentarios racistas Brindo por la amistad, brindo por la misma Gente que visita, que no fue al pase de lista Con listones negros puso final a su freestyle La vida es un riesgo, el que arriesga la conquista Si por algo me apuro, saco un puro, le doy duro No miro por donde piso, porque camino seguro Tanto golpe no carburo, entre más duro, más duro Juro por lo que se encuentra, entre callo con oscuro Manejamos pura bomba Yo reviento la otra ronda Solo puedo, pero compa Con mis pompas no se compare Si son la pura tromba Usted sin fuerza, peso y chompa Aquel que le engruesa goza Funeral por boca floja Que no vean tu pata, coja, ve donde se alojan Me pido porque luego a las lenguas te van Van para rapar, tiro pa' donde van Tiro pa'l pisto porque es donde están Hey morros Otra vez los de moros hacen de las suyas Que morros Hay mucho por hacer como romper su liga Wey, que modos Que mala educación hablar mal de nosotros Y ni modo Empinados tan todos, se echan de cabeza solos Ya que puede pasar, que podemos pensar Si no soy moneda de oro No se que imaginar, como les puedo hablar No es uno el necio, son todos Si de todos modos les arde, venos tocar lo que ustedes no pueden No entienden de situaciones Y por aprender no ceden Y ahora sigo perdido, perdido, digo no jueguen con enemigos que les van a sobrar Pero están tan metidos en querer ser los bandidos, mis queridos ardidos van a llorar No vengo pa' jugar y si lo hago será pa' ganar Será pa' ganar Que no estábamos listos y nacimos listos, listos para representar Pero no somos nada, según ustedes No estamos al nivel, según ustedes Cuatro discos en un año, trabajándolas sin fallas, creer que no lo hace ninguno Es muy cierto, no somos ustedes, que juntándolos a todos juntos no se hace ni uno Esto no, 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 no ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.